Muchas gracias. Embajador de marca Miguel Ángel Arzique, psicólogo de profesión, empresario de vocación y bueno de afición. Algo así, ¿no, Miguel? Creo que me equivoqué un poco las palabras, pero bueno, en fin, me da mucho gusto saludarlos, que sabes que se encuentran bien. Miguel, ¿cómo estás? Cuéntanos en qué oficina estás ahora, Diana Seguros. Bienvenidos a todos. La Perla Tapatía. Y estamos en la oficina del señor Enrique Caracosa, todos sus colaboradores, a quienes agradezco mucho, en principio, las facilidades para transmitir aquí el día de hoy. Y en segundo, los papachones que son, porque te llevan, ya si tú los conoces, te llevan a comer, te llevan al cóctel. Entonces, son unos tipazos los Caracosa. ¿Qué les andas vendiendo, Miguel? Que te traen tan consentidos. No, 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 pues puro amor del bueno nos tenemos. Pues antes que nada, Miguel, nuevamente muchas gracias. Hoy tenemos la plática, el lado oscuro del empresario. Yo, cuando leí este nombre, pues me acordé de los auditores siniestros, el doctor Roberto Mora, por esta parte de los seguros que siempre lleva él. Pero esta parte, la parte del libro, ¿no? Que no todo en la parte de un empresario, toda la parte es bonita y toda la parte es color de rosa, sino también hay ciertas decisiones que uno tiene que tomar pensando más en el negocio que con el corazón, ¿no? Un poco esta parte de lo que nos vamos a comentar el día de hoy. Ya tengo que son más de 350 asistentes en el momento actual. Y nuevamente les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes. Síganse en casa. Recuerden que pueden pagar sus pólizas y dociles hasta 12 meses sin intereses hasta el 31 de agosto. Bueno, Miguel, todos tus los micrófonos. Mucho éxito, amigo. Muchas gracias, amigo mío. Y al ratito nos vamos a volver a ver en las preguntas y respuestas, ¿verdad? También vamos a abrir el micrófono. Claro que sí, se va a abrir el micrófono. Ahí viene el documento de cómo hablar en la plataforma de cada uno de nuestros asistentes para que pueda hacer las preguntas de manera directa y a todo color y voz. Sí, hoy les tenemos preparados incluso algunos cuestionarios, algunas encuestas aquí para interactuar un poco más con todos ustedes. Entonces, pues, vamos a comenzar, si gustan, con esta actividad, ¿va? Claro que sí, pues, muchas gracias, Miguel. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un ratito. Gracias, Arturo. Muy amable. Pues, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Yo veo aquí ya conectados 420 y tantas personas en el foro. Me da mucho gusto que nos acompañen desde todas las ciudades del país en donde Ana, compañía de seguros, tiene presencia, tiene actividades y tiene un gran impacto comercial con todos ustedes. Y hoy vamos a hablar, dentro de esta cita que realizamos cada miércoles a las 5 de la tarde, vamos a hablar acerca de un tema escabroso, un tema interesante. Vamos a hablar acerca de aquellas cosas que no nos salen bien, vamos a hablar de aquellas experiencias, dicen por ahí que nadie aprende más que de sus errores, también dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero lo cierto es que los errores que cometemos, las situaciones que no nos salen bien, la verdad es que nos enseñan. Y yo le agradezco mucho, muchísimo a todos estos héroes anónimos que son algunos de mis amigos y asesorados que nos han permitido, que me han permitido utilizar los ejemplos que aquí les voy a compartir en esta charla que se denomina el lado oscuro del empresario. Como todos ustedes lo saben y además aprovecho para agradecer y para comentarles que ya el día de ayer se fue una primera tandada de libros a todas las oficinas de ustedes. Les encargo, por favor, me dice mi asistente Fernanda Salazar, que de este libro que ya les está llegando a muchos de ustedes, les va a empezar a llegar en estos días, hay algunos pagos que no identifica, hay algunos de ustedes que nos han hecho el favor de transferir a nuestra cuenta y hay algunos pagos que todavía no logra casar con sus nombres. Si alguno de ustedes, por favor, tiene este caso de que supiera o viera que no le llega su libro con cierto tiempo o que, demás, por favor, comuníquese con nosotros. Mi WhatsApp es 462-621-3070, pero aquí por los grupos de Ana, aunque Fernanda ya, yo no sé por qué, pero se salió de todos, yo creo que les daba mucha lata, pero le voy a pedir a ver si quiere volverse a integrar para que algunos de ustedes le puedan seguir identificando y todos tengan en sus manos este documento que nos va a servir de guía para orientar nuestra charla el día de hoy. Recuerden que esta es la lección en el libro, esta es la lección número 45 y todos ustedes recuerden que estas lecciones, estos temas, los hacemos en tres grandes áreas. La primera es filosofar y pensar un poco acerca del tema que vamos a tocar. La segunda es hablar de las estrategias, que en este caso son bastantes las estrategias, porque son los ejemplos de los que les quiero hablar. Y por otra parte vamos a hablar de las acciones. Curiosamente, en esta lección, en este tema, las acciones son muy precisas, son dos nada más, y son muy personales, porque la verdad es que cuando hablamos de los errores que cometemos, pues no hay otra cosa que, como dicen en las diferentes religiones del mundo, hacer un acto de constricción, hacer una reflexión personal, ser humildes, ser honestos, aceptar que nos equivocamos, aceptar que todos podemos cometer errores, y son de estos errores de los que está hecha la vida. Entonces, al hablar de estos tres tiempos, de la filosofía, las estrategias y las acciones, les invito a que filosofemos un poco acerca de en qué normalmente nos equivocamos. Pero, antes de pasar a esta parte del lado oscuro, fíjense que justamente esta imagen de Darth Vader, para aquellos de ustedes que sean fans, además del doctor Rigoberto Mora, director de Siniestros de la empresa, para todos ustedes que sean fans de esta saga de la Guerra de las Galaxias, quien conozca la historia de este personaje, que por cierto es el único de los personajes de la saga que tiene un tema musical propio, como todos lo conocemos ya muy bien, algunos lo traemos hasta aquí, está de tono el teléfono. Este personaje es interesante porque encarna en muchos términos el lado oscuro, la maldad, el enojo y demás, pero quienes ustedes hayan visto la película o las películas, habrán visto que este personaje realmente se convierte o se transforma, porque él era un personaje bueno, llamemos de un Jedi, y este Jedi, Anakin Skywalker, se transforma por miedo, se transforma por amor, se transforma porque ama profundamente a la princesa de la cual está enamorada y cuyo amor no puede realizarse, como algunas veces pasa en la vida, y este amor y este miedo lo llevan a transformarse en todos los actos que después desafortunadamente comete, y es digno de analizar, ¿eh? ¿Por qué pongo esta primera reflexión en nuestra mente? Vamos a ver y vamos a hablar de una serie de, de una colección de errores que nos pasan como agentes, como empresarios, y vale mucho la pena considerar que nadie es perfecto, como ya lo dijimos, pero sobre todo que muchos de los errores que cometemos en el negocio están hechos porque en esencia queremos hacer las cosas bien, en esencia queremos hacer las cosas bien, queremos ser más productivos, queremos ser más rentables, queremos beneficiar a nuestra familia, queremos, por ejemplo, como lo vamos a platicar en unos minutos, queremos, nos encantaría que nuestra familia formara parte de nuestra empresa, nos encantaría darle lo mejor a nuestros asegurados, nos encantaría muchas cosas de las que desafortunadamente luego se cometen en error, muchas de estas cosas son producidas por un genuino deseo de hacer el bien. Entonces, cuando hablamos de errores, cuando hablamos de desafortunados elementos del mal en nuestra vida, pues también tenemos la oportunidad de considerar que muchos de ellos están, provienen de actuar con amor. Y pues bueno, me voy a permitir ahora con ustedes, déjenme, hago aquí un enchufe necesario, me voy a permitir con ustedes el dar un paseo, este me voy a permitir con ustedes dar un paseo por algunos de los errores que más comúnmente cometemos, pero antes que otra cosa, antes de pasar al lado oscuro del empresario, me gustaría analizar un pequeño paso anterior. Me gustaría analizar con ustedes un paso importante, que es el lado oscuro que nos acompaña a veces como... Estimados Miguel, sabemos que hay un problemita en la conexión, se desfasó un poco en la computadora, pero ahorita entra Miguel nuevamente, se desfasó un poco. Antes que nada, es un placer ir y ver toda esta parte de historias de éxitos y fracasos que está apuntando Miguel y cómo podemos mejorar la situación, porque en los fracasos es cuando más aprende uno como hombre. Muchas veces las historias de éxito que hemos platicado o hemos visto de muchos agentes, vienen atrás de muchos fracasos, vienen atrás de muchos logros, pero sobre todo la parte de los fracasos y de cómo se levantan. Por ahí hay historias de grandes atletas que para poder llegar a la cima del Everest tuvieron que escalarlo dos veces antes de una simple gran subjetivo, ¿no? Entonces, nuevamente es muy, muy valioso esta parte del éxito. Siempre va a venir al lado de muchas historias, de muchos aprendizajes, que es algo que nos va a pedir preguntar Miguel. Miguel, nuevamente les pidimos una disculpa por este error de comunicación. Falle un poco la red. Uno luego intenta hacer pruebas durante la semana para que en estos momentos siempre falle. Pero, en fin, un aprendizaje que tendremos en esta nueva parte. También recordarles la parte de la compañía, todas las promociones que tenemos durante este reto que nos puso el 2020, tenemos el bono adicional para ustedes, el 10% de todas las primas emitidas y pagadas durante el mes de marzo, abril, mayo, junio y julio. Tenemos también los meses sin intereses, la referencia de asistencia en el hogar. Ya me están comentando aquí el equipo técnico que pudimos restablecer conexión con Miguel Ángel. Miguel, nuevamente, bienvenido. A ver si nos cayó un poco la... Te dejamos de escuchar y te ofreciaste bastante. Ahorita te prendemos el micrófono, creo. ¿Ya pudiste prender tu micrófono? A ver, lo están intentando, Miguel. Ahora sí, ya me escuchan. Ya te escucho, perfecto. Ya me escuchan y ya me ven. El escenario es tuyo porque yo no se espanto, porque estoy bien feo. Pero la verdad... No se acudan, hombre. Aquí nada espanta a nadie. Hoy estamos hablando justamente del lado oscuro y el lado oscuro es el lado oscuro en todos lados. Entonces, vamos a... Les quiero preguntar si ya me escuchan y ya me ven. Ya se te ve, Miguel. Yo me vuelvo a salir de cámara. ¿Ven mis láminas? Cuando estoy atrás, ya me la sé. ¿Ven mis láminas? Sí, está viendo tu lámina, perfecto. Bendito sea, Dios, que ya ven mis láminas y no mis fotos. Oigan, me da mucho gusto entonces decirles, a ver, vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a jugar hoy otra cosa. Vamos a jugar hoy a que todos ustedes nos puedan platicar cuál de los siguientes que les vamos a poner en una pequeña encuesta, cuál de los siguientes elementos consideran ustedes que sean el lado más oscuro de un vendedor. Mi querido Dani Macías, ¿nos puedes ayudar a correr la encuesta? Sí. Ahí está. ¿Qué parte del lado oscuro? Ustedes pueden votar en este momento, en lo que está saliendo en su pantalla. Ustedes pueden votar para que puedan decirnos cuál de estos elementos del lado oscuro consideran que es más común en un agente seguro. ¿Falsear datos en una solicitud? ¿Disponer de primas? ¿Mal manejo de su dinero? ¿O que lo ataque el ego? ¿Sentir que todo lo merecen? ¿Qué es lo que más les parece que pueda ser parte del lado oscuro de un vendedor? ¿Cuál es la votación? Vamos a darles dos minutos para que nos respondan a esta breve encuesta. Y vamos a ver qué es lo que ustedes creen que más le ataca a un vendedor. No estamos hablando todavía de los pecados del empresario. Vamos a hablar, estamos hablando de los pecados del vendedor. Por favor, respondan a nuestro a nuestra encuesta. Creo que listo, Dani. Creo que podemos ya quitar la encuesta y si nos muestras los resultados, vamos a ver qué es lo que qué es lo que nos dicen, qué es lo que votó nuestro público. 539 personas están viendo en todo el país esta encuesta. Vamos a ver qué nos dicen. Hola, Miguel. Adelante, Dani. Hasta el momento son 58% ha votado, 36% es falsea datos en solicitud, 16% dispone de primas, el 22% mal manejo de su dinero y 26% ego, la parte de la actitud de todo lo merezco. Ándale. Muchas gracias, Dani. Podemos, si quieres, ya quitar la encuesta de pantalla y si puedes, al ratito nos puedes poner los resultados. Pues bueno, justamente lo que lo que hoy en día es muy importante que que consideremos. Estos estos cinco elementos, estos el del ego está con la actitud de todo lo merezco. Estas cinco cosas que el que estamos viendo aquí son las que en varias encuestas como las que le acabo, les acabo de hacer, ahí están. Si quieres mostrarnos los resultados, Dani, los podemos ver con todo gusto. Ahí nos habías mostrado los resultados en pantalla. Si quieres ponerlos en pantalla, ahí están. Ahí están los porcentajes de lo que de lo que ustedes votaron. Pues como ustedes pueden ver, son, ahora sí que de todos hay en la viña del señor y y estos son cuatro cosas que es muy común que un agente de seguros caiga en su actividad profesional. En su actividad de ventas, nos, los, los agentes caen muy sencillos en en uno disposición de primas. Hoy ya es más difícil por las mecánicas de pago con tarjeta de pago electrónico, pero aún sigue habiendo problemas en la práctica profesional. Ojo, también esta disposición de primas a veces se da por una mala supervisión de nuestros empleados y son nuestros colaboradores los que terminan haciendo algunas situaciones de fraude con la, con el, con el dinero de nuestros asegurados. Esto es bien importante que lo tengamos previsto porque la verdad es que necesitamos controles administrativos, supervisión de nuestros empleados. No son pocas las ocasiones en que me ha pasado, se los puedo dar fe de ello, aún en estos años más recientes en que hemos tenido situaciones de disposición de prima fuerte, pero sobre todo por parte de los empleados de la gente. Hay que cuidar mucho la supervisión, hay que tener afianzado a nuestro personal y hay que tener una constante supervisión. Dicen por ahí un dicho donde hay confianza es un asco y bien dicen que desafortunadamente otro dicho por ahí que dicen la confianza mata al hombre y embaraza a la mujer y hay que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos. Por otro lado, las falsedades en las solicitudes. Este es un punto que quisiera tratar sobre todo con ustedes porque hay ocasiones en los que agentes de seguros, fíjense que hay que curioso, hay ocasiones en que muchos agentes de seguros falsean los datos en la solicitud y ya no digamos para apreciación del riesgo, lo cual todavía ocurre. De hecho, se falsean incluso los datos por vía electrónica para asegurar automóviles en ciertos sistemas en donde hay la facilidad de que ustedes ponen el tipo de vehículo, ponen algunos casos. La verdad es que hay personas que falsean los datos, salen el vehículo con una denominación o con una característica de cierta manera y resulta que el vehículo en verdad es otro modelo, otras características y la prima debería ser muchísimo más alta. Entonces, muchas personas falsean las solicitudes todavía, pero más allá, además de falsear las solicitudes para el riesgo, para la mala apreciación del riesgo, el detalle es que falsean las datos del cliente. Una gran cantidad de personas falsean los datos de los clientes por efectos de que tienen miedo, es algo muy singular y es que seguramente como dicen por ahí la burra no era arisca, la hicieron. Muchos agentes tienen miedo de que la compañía contacte directamente a su cliente y que le ofrezca productos de manera directa. Es muy curioso, pero es muy común que una gran cantidad de datos que suben a los sistemas tienen los mismos datos de teléfono, los mismos datos de correo, porque los agentes no le quieren dar los datos a las compañías. Sabían que esto es un fenómeno muy extendido en toda la República, es muy interesante porque además al falsear datos de un sistema, la verdad es que pues obviamente los ejercicios de estadística, los ejercicios de muchas cosas que hacen las compañías o que pretenden hacer pues son desafortunadamente inútiles, inútiles porque tienen falseadas, vaya, hay personas que falsean para asegurar un automóvil el código postal, ¿no? Para que se aseguren a un precio más barato en algunas compañías en donde esto se utiliza. Este es un cáncer que tiene nuestra actividad. por otra parte el otro el otro lado oscuro de un vendedor llega en muchas ocasiones cuando se hace mal manejo del dinero. Una gran cantidad de agentes tienen un gran pecado, por así llamarlo, en un mal manejo de su dinero personal. Cuando ganas de repente mucho dinero, cuando de repente no te esperas que te lleguen cierta cantidad de bonos, cierta cantidad de premios, cierta cantidad de dinero, muchos agentes se dan a la tarea de comprar patrimonio personal, muchas gentes se dan a la tarea de darse ciertos lujos y hacen un mal manejo de su dinero. Situación que por cierto se ha visto hoy reflejada en el tema de la pandemia. Hay muchos agentes que nosotros veíamos o pensábamos que ganaban muy bien, que les iba bien con su negocio y resulta que como dice un dicho después de la tormenta y cuando la tormenta pasa se ve quién cuando la marea baja se ve quién estaba nadando desnudo. Entonces este manejo del dinero es otro de los cánceres que tienen nuestros vendedores de seguros en el país. Y por último el cáncer número 4 o 5 que están ahí juntitos, el que tiene en la casa nuestro Darth Vader ahí, el ego, la actitud de que todo lo merezco, la actitud de que por mí come la compañía, la actitud de que por mi este por mis pistolas se deben de hacer las cosas como yo digo. Esto es un también, bueno, por no decir aquellas personas que son laureadas y reconocidas con este con premios, con distintivos, con reconocimientos. Hay ocasiones en que el ego le juega muy mal a un agente de seguros. Estos son algunas de las situaciones del lado oscuro de los vendedores. O sea, del lado oscuro del que promueve el seguro. Ahora bien, por otro lado, hay otro faceta del lado oscuro que es cuando hablamos ya de los errores que nos van a traer el día de hoy y de los que vamos a mencionar esto es todavía parte de la filosofada, del lado oscuro del emprendedor. Ya cuando un agente de seguros o cuando un promotor de seguros pone su oficina, contrata personal, hace muchas, muchas estrategias ya de negocio, ya como empresa, ya no solamente como vendedor, empieza otro reaprendizaje y este reaprendizaje va directamente a darnos otras experiencias para mal, ¿verdad? Aquí es donde le voy a pedir a mi querido Daniel Macías otra vez, si nos ayuda a hacer otra encuestita antes de platicarles cuál es el lado oscuro de ahora del emprendedor. Tenemos otra encuesta para ustedes, amigos, damas y caballeros. En este segundo sondeo rápido, vamos a ver cuál de las situaciones que te vamos a presentar aquí consideras que puede ser más retador para un empresario. en tu trabajo como empresario, te pido por favor que nos ayudes y de esas que están apareciendo ahí, nos pongas cuáles son, alguna, cuál es según tu punto de vista la situación más retadora. El tratar con empleados, por ejemplo, cuando te conviertes ya en empresario, ¿qué es lo que más es retador? Tratar con empleados, no tener un presupuesto, no invertir en la empresa o no hacer mercadotecnia. ¿Cuáles? Vamos a dar un par de minutos para que voten todo el país. Estamos hablando ya de 582 personas conectadas. Les suplico que voten por favor cuáles son algunas de las de los elementos que les parecerían más retadores. Vamos a ver si esto tiene relación con lo que en realidad le pasa a los a los agentes. A ver, nos nos pueden platicar y decir qué es lo que qué es lo que ustedes identifican, por favor. Te voy a pedir mi querido Dani, si también nos ayudas ya que el resultado lo veo yo en pequeñito. Si quieres ya cortar la encuesta y nos pones por favor el resultado y si nos puedes también decir de viva voz cuáles fueron los porcentajes que vimos. Estoy bien. La encuesta con una participación del 60%. Trato con empleados el 19, no tener presupuesto 26%, no invertir en la empresa el 26% y no hacer mercadotecnia el 29%. Ándale. O sea, la más alta es el 29%, ¿no? Sí. Con no hacer, no hacer, correcto. Sí, vienen, qué interesante, ¿eh? Pues fíjense qué, qué curioso porque vamos a, les voy a platicar ahora. Cuando, cuando hemos hecho estas encuestas y cuando hemos hecho estas preguntas al grupo, les voy a, me voy a permitir recomendarles un libro muy interesante, un libro muy ilustrativo que se llama El libro negro del emprendedor que es de Fernando Trías de Vez. Este libro todavía no, no se los podemos compartir en PDF. Ya saben que cuando nos es posible, pues por supuesto que les compartimos este tema en PDF. Este no se los podemos compartir, este hay que conseguirlo, pero aquí lo tienen en el libro negro del emprendedor, no digas que nunca te lo advirtieron. Y vamos a platicar entonces de los elementos que constituyen lo que está del lado derecho de tu, de tu pantalla, de la pantalla. Es lo que más me he podido encontrar en el lado oscuro del, del emprendedor, de la gente, de la gente de seguros cuando ya se dedica a ser empresario. El primero de, el primero de ellos y después lo vamos, incluso es tan importante que después lo vamos a analizar con otra encuesta que vamos a hacer un poquito más adelante, es la mala contratación de empleados. El que un agente de seguros de repente se vea con la necesidad de contar con apoyo de un empleado o de un colaborador es uno de los pasos más retadores y difíciles que enfrentamos. Por muchas razones. Algunas de ellas. La primera, la gran mayoría de nosotros en nuestras diferentes educaciones, formaciones y carreras no nos dijeron nunca cómo ser padres, cómo ser esposos o esposas y cómo ser jefes o jefas. Son cosas que aprendemos desafortunadamente de manera vicaria, de manera viendo el otro cómo lo hace y entonces no tenemos realmente una técnica para poder enfrentar el momento de contratar a alguien. ¿Qué pasa entonces? La gran mayoría de los agentes de seguros comienzan haciendo sus primeras contrataciones por un elemento fundamental, confianza. Es decir, empiezan sin saber muy bien qué tareas van a delegar. Ellos nada más sienten que ya no pueden con todo, sienten que ya tienen quien les ayude a la cobranza en su momento, a los siniestros en su momento, a la emisión y el control de la administración. es el que primeramente sienten y empiezan a querer contratar a alguien. Esta primera contratación, insisto, normalmente la hace el cliente por un voto de confianza. Es decir, la persona que tenga más cerca, la persona que sea su pariente, la persona que sea que tenga un horario más disponible. Muchas ocasiones la gente trabaja desde su casa, entonces también es una persona que puede entrar a su casa y sobre todo y por supuesto la persona que más barato le cobre. Entonces, porque esta primera contratación normalmente la gente no la hace pensando en dar prestaciones, ni en hacer un contrato, ni nada, ¿no? Entonces, esta primera contratación normalmente también viene de alguien cercano, de alguien que es hijo de alguien conocido o hija de alguien conocido y muchas veces la propia familia. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus sobrinos, empiezas a elegir de alguien cercano y la verdad es que esto genera que muchos despachos de agentes comienzan con una mala contratación de sus primeros empleados. ¿Qué efectos tiene esto en el desarrollo empresarial de los despachos de agentes? Bueno, en principio, voy a separar un poquito el tema de la familia, ahorita lo vamos a tratar aparte, pero cuando muchos agentes contratan un primer empleado, insisto, no lo hacen con una selección muy técnica, no lo hacen aplicando una entrevista, no lo hacen buscando habilidades, sino que lo hacen más bien buscando, insisto, confianza y un pago moderado. Entonces, contratan a personas que a las cuales van educando, van enseñando, van influyendo, pero que la verdad es que muchas veces no tienen las capacidades, las cualidades o incluso la actitud para formar parte de su despacho. Pero como los contrataron por confianza o las contrataron por confianza, pues resulta que les da pena despedirlos. Y entonces resulta que hay personas que muchos agentes tienen manejando toda su operación, manejando su dinero, manejando la cobranza, manejando los siniestros, que la verdad no son las personas que serían las ideales para ello. Sin embargo, les da mucha pena despedirlos. Esto nos ocurre frecuentemente, hablo nos ocurre por un grupo de personas que atendemos a empresas, agentes de seguros como tú y como yo, empresarios como tú y como yo, que la verdad es que hay veces que quien más entorpece el crecimiento de una organización, de una micro organización, es esa primera persona que contrataste. A ese fenómeno le decimos el sacrificio de Sancho Panza porque realmente hay personas que en vez de tener una secretaria o un asistente o un gerente, lo que tienen es un escudero, es un escudero que les lleva desde los niños a la escuela, les maneja el dinero, les hace un montón de cosas, les resuelve muchísimas cosas. Esto cuando tiene ciertas habilidades la persona, les resuelve muchísimas cosas y entonces se van confiando, se van confiando, se van confiando y resulta que ya la persona tiene un poder increíble dentro de la organización. Cuando la empresa entonces quiere crecer, quiere tener más empleados, quiere meter sistemas, quiere meter tecnología, pues resulta que la primera persona que sabotea todos estos esfuerzos es su empleado primario, su empleado el primero que contrató y que desafortunadamente sigue ahí y a veces ya obstaculiza el crecimiento. Por otro lado, cuando otro elemento que llega a pasar esta situación del escudero, del Sancho Panza, es cuando la persona que contratas como que bien que mal hace las cosas bien, pero por el otro lado puede ocurrir que la primera contratación que hagas, haga las cosas muy mal y entonces disponga de dinero, se salga de tu oficina y se lleve a tus clientes, tenga problemas de confidencialidad con los datos, tenga errores en lo que trabaja y entonces también pasa el otro fenómeno. El otro fenómeno es que cuando un agente de seguros se ve por primera vez como empresario y contrata a alguien y a esta persona le sale poco eficiente, pues desafortunadamente las situaciones que dicen por ahí, dice otro dicho mexicano de allá del norte, dice en el que con leche se quema hasta el jocó que le sopla. Es decir, queda espinado, queda con una mala experiencia de haber contratado a alguien, queda decepcionado de haber contratado a alguien y desafortunadamente la situación lo lleva a no querer ya después contratar a nadie. Hay muchos agentes que la verdad tienen ya 5, 10, 15, 20 años y les preguntas realmente oye, ¿por qué no has contratado a nadie? Y te platican una historia como la que te conté. Te platican una historia de que en algún momento contrataron a alguien, les fue mal, los robaron y entonces terminan con la idea de que no, pues no, la verdad es que este trabajo es de lobo solitario, nadie va a hacer las cosas mejor que yo, yo cuido bien mi información, yo hago bien la cobranza y entonces esto los deja muy chaparritos empresarialmente. Una mala experiencia en la contratación también puede hacer que renuncies a tu visión y a tu desarrollo como empresario. Por otro lado, y esto les comentaba que incluso le vamos a dar un énfasis en otra de nuestro siguiente en nuestra siguiente encuesta que nos va a poner Daniel un poquito más adelante, es el tema de los hijos. Cuando tú metes a los hijos o cuando tú metes a la familia en tu negocio, tienes un doble reto porque los hijos en el negocio o la familia en el negocio, hay veces que nos confunde las atribuciones que se toman o las responsabilidades que les dan. Se confunde, por ejemplo, esto es muy común, que se confunde el tipo de ingreso que la gente gana. Tú le das a un hijo una cantidad como sueldo que a lo mejor es muy poca, pero le pagas el coche, le pagas la renta, le pagas un montón de cosas y entonces viene así como una perversión del tema de los hijos porque el hijo no alcanza a entender qué parte del dinero que recibe lo recibe como hijo y qué parte del dinero que recibe lo recibe como trabajador o como funcionario o como agente. Esto, ahí, lo que ven en la lámina dice la mala contratación de empleados de los hijos, la Cheyenne, no sé si alguno de ustedes se acuerda aquel anuncio de esta camioneta Cheyenne que decía llegaba, llegaba el papá y le mostraba un rancho al hijo y le decía hijo, algún día todo esto va a ser de usted y el hijo le decía y la Cheyenne apá, bueno, así le pasa a muchos hijos, muchos hijos los papás los tienen muy recortados de dinero, no les pagan lo que realmente les pagarían en otra empresa pero los manejan y los recortan bajo la promesa de que algún día el negocio va a ser de ellos. Pero ese algún día hay veces que pasan 10, 20 o 30 años y la verdad es que los hijos quedan frustrados, quedan con una mala experiencia y resulta que muchos hijos salen del negocio diciendo en mi vida voy a trabajar con mi mamá o con mi papá porque odio los seguros y se vienen hasta reacciones muy fuertes de que dicen hijos que dicen por los seguros mi mamá o mi papá nunca me hizo caso porque quiere más a sus clientes que a mí empiezan reacciones que no tienes una idea de lo que me ha tocado ver en este mundo. Entonces, este es el primer lado oscuro del empresario que me ha tocado ver en los agentes seguros, la mala contratación de empleados. Por otro lado, el segundo, la carencia de un presupuesto anual y una tesorería delegada. Este es el segundo más grave error que me ha tocado ver en los agentes de seguros a los cuales he podido acompañar empresarialmente en treinta y tantos años de ayudarles en esto. Un tema siempre, como ya lo hemos platicado en algunas otras de estas sesiones de los miércoles, es el dinero. El dinero es un elemento delicado, el dinero es un elemento que a veces es muy difícil de transparentar por lo mismo riesgo que tiene obviamente, por el mismo riesgo que tiene de no, de que no se, de que no se ventile demasiado para no correr riesgos incluso delincuenciales, ¿no? Pero, lo que sí es fundamental entender es que en algún momento, y fíjate que esto que te voy a decir, muy serio esto, en algún momento es importante que tengas en cuenta que la claridad en el dinero, la claridad en las finanzas de tu despacho y el permitir que alguien más lleve la tesorería, es decir, que alguien más se encargue de los pagos y las cobranzas, de pagar nómina y de pagar proveedores y de cobrarle a las compañías, es muy importante que tengas en cuenta que en su momento alguien te va a ayudar en esto. Y esta persona que te va a ayudar, pues va a conocer tus ingresos, va a conocer cuáles son, mire, nuestras empresas son chiquititas. Entonces, en una empresa de menos de 10 personas, es muy sencillo que todo el mundo vea y sepa cuánto gana cada quien y cuánto entra al negocio. Entonces, yo te recomiendo que vayas pensando en un esquema en el cual cuando vayas creciendo tengas conciencia de que alguien en algún momento va a llevar la tesorería de tu empresa. El resultado de no pensarlo así es el gran pecado de muchos agentes y promotores. ¿En qué sentido? Cuando hablamos, por ejemplo, de fenómenos como la sucesión del negocio, cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones como alianzas entre agentes, como asociaciones literalmente entre agentes, resulta que es muy triste ver que muchos padres, madres, no le confían la tesorería incluso ni a sus hijos. Es decir, el control de la caja registradora como si fuera una tienda de antaño, el control de la caja registradora o de la chequera siempre está en manos del papá o de la mamá, de la gente fundador. Entonces, en una suerte como de desconfianza o en una suerte como de, pues, no sabría cómo llamarle, miedo a, miedo a transparentar, creo yo, las finanzas de la empresa. Muchos padres y madres cometen el gravísimo error de no ser transparentes con las finanzas de la organización. Entonces, esto conlleva el que muchos pasos, como decía, como la sucesión planeada, muchos pasos como las alianzas, muchos pasos, sobre todo, como la inversión, la inversión en el negocio. Me ha tocado ver y me tocó ver cómo hijos desesperadamente pedían y dicen que le piden a sus papás o a sus madres que se invierta desde mobiliario para la oficina, desde una mejor oficina, desde tecnología, por ejemplo. Este es un pleito muy común que me toca ver. Los hijos creen en tecnología, creen en equipo, creen en muchas cosas que los padres no autorizan. Los padres tienen el control del dinero y no le autorizan gastar, porque para ellos es gastar en tecnología, en programas, en diseño, en soporte, no lo permiten. Entonces, este es un tema en donde también hay mucho pecado. Por otro lado, la baja o la nula inversión en la empresa. Fruto del, fruto del punto anterior, fruto de la, de esa, de mala tesorería, que existe en algunos momentos en la empresa, es que no se invierte en la empresa. Muchos de los ingresos que se generan se invierten en patrimonio personal, comprar una casa, comprar una casa de campo, comprar un edificio para rentar, un automóvil, un automóvil de marca, y en la propia empresa no se hacen las inversiones adecuadas. Viene uno con otro. El otro es un plan, el siguiente punto es falta de un plan de mercadotecnia. Si bien es cierto que todos iniciamos aquí promoviendo seguros, creo que los que tenga el gusto de conocer desde hace muchos años, todos han escuchado de mis labios la frase, la gente no vende seguros, vende asesoría. Pues bien, esta venta de asesoría, este concepto de la asesoría que tú vendes, esa, esa confianza que tú le brindas al prójimo para que te confíe sus planes financieros, sus bienes materiales, para que te confíe sus sueños empresariales. Esa confianza es un producto en sí mismo. Y hay una gran cantidad de empresarios que aún teniendo ya una formación y teniendo clientes y teniendo una cartera muy amplia, sigue vendiendo seguros. Es decir, sigue metido necesariamente en las redes sociales y en folletos y en lo que ustedes me digan y manden, sigue metido en vender coberturas, pelear por precio, hablar de planes, de tipos de planes de seguros, mientras que un agente de seguros que ya le cayó el 20, que lo que vende no es eso, sino lo que vende es la confianza en sí mismo, ya empieza a tener un plan de mercadotecnia de su marca. Es decir, ya el despacho que diriges, ya tu propio nombre incluso como despacho, es lo que vendes. Entonces, dar ese brinco de ese concepto de vender seguros a vender tu despacho es un elemento fundamental en la vida de un empresario. Y es también uno de los pecados más tristes que nos toca ver. Personas que llevan años de años trabajando en seguros y siguen atormentados por el tema de los precios, las coberturas y no hacen mercadotecnia de su marca. Otro punto importante y tiene también que ver, insisto, con el tema del personal administrativo, es no aprender a ser gerente antes de pretender ser líder. ¿Qué me refiero con esto? Les decía hace rato cuando ya hablaba de la mala contratación de empleados que a nadie nos enseñan a ser padre, esposo, esposa, o jefe, o jefa. Entonces lo vamos descubriendo. Muy pocos agentes de seguros han tomado algún día un curso de habilidades gerenciales. Muy pocos agentes han tomado un curso de cómo contratar personal, cómo supervisar personal, cómo motivar y corregir personal, y cómo despedir personal. Esas cuatro son las habilidades gerenciales básicas. ¿Qué proceso hago para contratar a alguien? Este tema de contratar por confianza, hay personas que lo siguen repitiendo, 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 y nunca, aunque tienen ya empresas muy grandes, nunca pasan a sus empleados por una evaluación de personal, nunca pasan a sus colaboradores por procesos de exámenes psicométricos, nunca pasan por pruebas de confianza, incluso pruebas de polígrafo, pruebas de otro tipo para los que manejan dinero. Entonces, no tecnifican esta parte de la contratación, mucho menos, mucho menos pensar en tecnificar o en sistematizar los procesos de supervisión del personal, las juntas periódicas, el seguimiento de tareas, el usar programas de seguimiento de tareas, también es algo que se nos queda afuera a muchas personas. Y, por último, obviamente, el motivar, también, el cómo motivar a las personas es algo que no estudiamos, que no se nos enseña a ningún lado, entonces, los tratamos como hijos. Muchas personas y muchos agentes tratan a sus empleados como si fueran sus hijos, los castigan de la misma manera, los premian de la misma manera, les empiezan dando incentivos muy raros, como de que les dejan el coche de uno de los hijos que ocupaba, les ayudan a financiar la casa, no los tienen en programas empresariales de desarrollo, sino que los van enseñando y educando así, literalmente, como si fueran sus hijos. Entonces, muchos agentes no aprenden primero a ser buenos gerentes. Y el conocer de habilidades gerenciales tiene incluso uno de los elementos que les es sumamente difícil de hacer a los agentes de seguro. ¿Saben cuáles? Despedir personal. Hay una gran cantidad de despachos que luego de que los vemos empresarialmente y tienen, pues la verdad, personal hecho muy a modo, muy rústico y que no lo han dado programas de capacitación formal, no les han hecho algún análisis de tareas, pues la verdad es que tienen un equipo, tienen una familia trabajando ahí y está padre, no es que esté mal, pero desafortunadamente hay algunos elementos que si los cambiaran, que si los retiraran, funcionaría mucho mejor su organización, pero muchas personas no les gusta despedir personal. Tenemos, como dicen por ahí, corazón de pollo y pues estamos viendo que la persona realmente no es la adecuada para el puesto o la tarea que se está haciendo, y aún lo seguimos ahí manteniendo. Entonces, damas y caballeros, ahí tenemos un grave problema. Hay que aprender a ser gerente antes de ser líder de nuestro, de nuestro personal. Para este mismo respecto, como ustedes verán, toda esta filosofía es larguísima porque aquí es en este, en este capítulo del lado oscuro, pues estoy mencionando muchos casos y cosas que se presentan en la vida y el último es un fantasma grave en los despachos de muchos agentes de seguros de este país. Pagan poco a su personal. Mucho y incluso hasta cuando este personal es su familia, hasta cuando este personal es su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, la verdad es que no estructuran bien sus nóminas, no dan prestaciones de ley, le quieren dar vuelta fiscal al pago del personal y sobre todo no tienen una buena visión panorámica de cuánto cuesta un puesto en el mercado. Normalmente empiezan a platicarse entre los agentes. Oye, ¿y tú cuánto le pagas a tu asistente? Oye, ¿y tú cuánto le pagas a tu cobrador? Oye, ¿y tú cuánto le pagas? Entonces, con esa vil termómetro terminan, la verdad, hay ocasiones pagando muy mal a su personal y obviamente cuando, pues, quieren resultados extraordinarios dice el dicho que estás viendo allá abajo. Si quieres pagar cacahuates, prepárate a tener changos. Un personal que no está bien reconocido, bien remunerado, pues, obviamente va a estar muy endeble, va a estar aguantándose bajo el esquema de hago como que trabajo porque hacen como que me pagan y entonces este tipo de relación laboral le es sumamente dañino a el empresario, ¿no? Quisiera, por favor, mi querido Dani, si hablando justamente de todas estas relaciones laborales, antes de terminar la filosofada y empezar con las estrategias y las acciones, si nos puedes ayudar a correr la tercera, la tercera encuesta, el tercer, el tercer ejercicio de sondeo rápido que tenemos para ustedes. Ya vimos que uno de los retos mayores es el, ya vimos que uno de los retos mayores es el, el, el trato con los empleados y ahí nos está regalando mi querido Dani ya una encuesta más, vamos a ver ¿qué problemas consideras más difícil en tu caso con los empleados? Vamos a ver de las 613 personas que nos están acompañando en este webinar, les agradezco mucho que nos estén prestando su atención, de, de, ¿cuál de estos? Seleccionar y contratar, supervisar sus tareas, corregir y motivar, definir sueldos y responsabilidades o tareas o separar o despedir, ¿qué es, qué es lo que más se te dificulta a ti en tu, en tu trabajo con los, con tus empleados? ¿Nos podrías platicar? Demos un par de minutos para que todos ustedes puedan responder la encuesta si son tan amables. Por aquí además en, en los diferentes chats ahí les estamos saludando a todos gracias a los que nos están saludando en los chats. espero que ya, ya todos estén por ahí listos y puestos. Listo, Miguel, vamos a cerrar la encuesta. Venga. ¿Nos ayudas a leer los resultados, querido Dani? Tenemos un 23% seleccionar y contratar, el 16% supervisar tareas, 15% corregir y motivar, 27% definir sueldos y responsabilidades o tareas, y el 20% separar o despedir. como pueden ustedes ver de lo que menos fácil es, gracias Dani por su apoyo en el tercer sondeo, lo que más nos cuesta trabajo hacer es definir las tareas y saber cuánto pagarle a nuestro personal, como pueden ustedes observarlo. Estos son algunas de las reflexiones y de los hechos que nos hemos encontrado en grupos de agentes de seguros y casos de agentes de seguros y promotorías de seguros en todo el país en más de 25 años. Ahora, con base en esto, pues vamos a platicar ahora sí de las estrategias y las acciones. Como ya te lo había comentado, este es un capítulo, este es un capítulo del libro en el cual las estrategias y las acciones están obviamente derivadas de esta gran filosofada que hemos echado, este gran análisis que hemos hecho de los casos que se dan como tal. Entonces, por tanto, ¿qué estrategias te voy a recomendar el día de hoy? ¿Cuáles serían las estrategias para que superes el tema del lado oscuro del empresario? Las estrategias para que tú superes este lado oscuro, bueno, como tú lo podrás ver y te voy a nada más terminar de definir algunos puntos. Punto número uno, tener cuidado al contratar los empleados y familia. ¿Y a qué me refiero con cuidado? Sabemos bien que aunque yo te lo diga y es lo más normal, la gran mayoría de nosotros va a seguir contratando a su primer empleado por un alto índice de confianza. Está bien, no hay problema. Terminamos contratando al hijo o a la hija de doña de chonita, mi amiga que puede venir a trabajar aquí mediodía y ayudarme un poquito con la chamba. Está bien. ¿Qué te recomiendo? ¿Cuál es una estrategia que te recomiendo fundamentalmente? Antes de contratar a alguien, regálate un pequeño pedazo de tiempo y pon tus tareas como agente de seguros, las tareas que lleves a cabo diario, las tareas semanales, las tareas quincenales y tienes las tareas mensuales y las tareas semestrales o anuales. O sea, es una listita de tareas. ¿Qué tantas cosas hago? Es un ejercicio muy sencillo, pero es un primer punto de contratación técnica de personas. Y que tú puedas hacer una pequeña lista un sábado en la mañana y digas, ok, ya necesito contratar a alguien. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago de diario? Entonces, ya subrayes aquellas tareas que tú quieras delegar a alguien. Si tú delegas a alguien con una, con base en una lista de tareas, vas a poder hacer una primera contratación un poco más técnica, un poquito más enfocada que la persona que esté entrando contigo sepa qué tareas son las que le contrataste para realizar. Parece muy sencillo, parece muy tonto, pero créeme que en una primera contratación te va a ser de mucha utilidad porque hay ocasiones en que pues bienvenida, hola, qué tal, bueno, mira, te voy a pagar tanto y quién sabe qué y órale, bueno, y te empiezas a inventar chambas, o sea, te empiezas a inventar, ah, mira, pues, este, esto que está aquí hay que capturarlo así y te pido, a ver, vamos a aceptarnos en el, y le empiezas a delegar chambas, no le delegas tareas. Entonces, pues, obviamente por eso es que se empieza a dar una mala selección. Ahora, conforme tu personal vaya creciendo, conforme tu empresa vaya creciendo, a lo mejor estoy hablando contigo que tal vez ya tienes dos, tres, cinco, diez empleados. Existen despachos que, que, que te pueden ayudar a la hora de hacer la contratación de tu personal, si ya vas creciendo, ya puedes invertir tal vez en que te hagan una evaluación psicométrica, que te, que te hagan unas pruebas de habilidades para ver si la persona está de acuerdo, que le hagan pruebas psicométricas que son para medir o para tratar de encontrar la actitud, el perfil, la visión que la persona tiene al trabajar ahí contigo. Y, obviamente, entrar un poco mejor al, pues, al tema de la capacitación del personal más estructurada, más ordenada. Es muy interesante, muy importante que como empresario, como empresaria, vayas aprendiendo a crecer como, como, como contratador y como manejador de personal. Este es un elemento, recuerda que los dos elementos de un, que convierten a un empresario, un emprendedor en empresario, son delegar e invertir. Y delegar es todo un arte, es toda una tarea. Entonces, no vas a terminar con esa chamba. Vela haciendo cada vez más tecnificada, vela haciendo cada vez más estructurada, no te olvides de firmar contratos con tu personal. Hoy en día, ya recuerda que hay contratos temporales por aprendizaje. Tú puedes contratar a alguien tres meses y luego otros tres meses y si no cumplió en esos seis meses con tus expectativas ni tú las de él, se puede deshacer, le pagas sus partes proporcionales y San se acabó y se puede hacer de una manera más técnica cada vez. Segundo punto, lleva un presupuesto anual. Esto ya te lo hemos, te lo hemos dado a conocer incluso desde el, desde la sección, desde la lección pasada de los tres tiempos del dinero. Ya te hablábamos de la importancia de contar con un presupuesto. Entonces, es fundamental que hagas un presupuesto anual, que equilibres tus gastos, tus ingresos, para que puedas tener cada vez mejores estrategias, desde fiscales, desde compra, de inversiones en tu despacho y obviamente de políticas de sueldos y de todo lo que tenga que ver con dinero en tu organización. tercero, invertir en la empresa. Si te pudiera yo decir una de las principales diferencias entre aquellas personas que, entre aquellas personas que, que hacen, que han hecho una real organización y las que no, la diferencia fundamental está en que invierten, invierten en su, en su organización, invierten en su empresa. Y entonces, el que tú tengas un presupuesto para invertir en tecnología, en mobiliario, en marca, en mercadotecnia, va haciendo la diferencia en tu visión como empresario y te saca del lado oscuro. Quinto, cuarto, perdón, convertir las ventas en mercadotecnia. Te decía que no está nada mal el que sigamos en el tema de la venta. Es una labor fundamental. Prospectar, contactar, entrevistar, cerrar, dar servicio. Esa es la labor de un agente. Pero recuerda que cuando tú ya tienes una empresa o cuando tú, si tú ya estás pensando en formar una empresa, se trata también de que tengas inversiones en promocionar tu marca, promocionar tus servicios, promocionar las tareas que hace tu personal, promocionar todos aquellos servicios para contratar, para dar soporte en servicios de siniestros. Si tú ya tienes un sistema, un sistema de administración de cartera, es importante que tu cliente lo sepa también. Es importante que se lo vendas. Si tú tienes ya una oficina en la cual darles ciertos servicios o cierto personal con la cual apoyarles en siniestros, es importante que se lo vendas. Es importante que se lo vendas, lo promuevas. Y esto es convertir las ventas en mercadotecnia. Número cinco, aprender habilidades gerenciales. Si tú tienes gente a tu cargo y nunca has tomado un curso de habilidades gerenciales, yo te suplico y te encargo que puedas tomar en YouTube, puedas teclearle habilidades gerenciales, te vas a encontrar un montón de tutoriales, cursos, conferencias sobre cómo hacer esos cuatro pasos que te mencioné. Cómo contratar efectivamente, cómo supervisar efectivamente, cómo motivar efectivamente y cómo despedir efectivamente. Estos pasos gerenciales son fundamentales y estratégicos. Y por último, el punto número seis de las estrategias es pagar bien. Cómo estableces tus políticas de pago, cómo estableces tus contratos con tu personal, cómo les das prestaciones de ley y cómo les integras más prestaciones y sobre todo hoy en día todos los empresarios estamos sujetos a una nueva normatividad que nos habla de la promoción de la felicidad laboral. La felicidad laboral es un elemento y herramienta que hoy en día es por norma y es por ley que tenemos que promover y llevar a cabo en nuestras organizaciones. Entonces, yo te invito a que le eches un ojo a estas estrategias y por último, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas y platicar un poco con todos ustedes, me gustaría mucho hablar de las acciones que te recomiendo. Estas dos acciones, solamente dos, porque si tú viste son muchas estrategias, estas estrategias vienen de toda la parte de que le dimos a la filosofada, de todos los actos en los que desafortunadamente caemos, recordemos que todos somos humanos, recordemos que todos cometemos errores, chicos, medianos, grandes, remediables, irremediables. Así es la vida, así es la vida, todos somos eminentemente humanos y no, quítate el juez de encima, quítate el juez de la perfección, quítate el juez que a veces nos cargan nuestras convencionalismos sociales, quítate el juez que es el peor enemigo de la innovación, las personas que realizan innovación son personas que se han sabido liberar de ese juez y de ese castigo y por eso las dos acciones que te voy a mencionar no son no son fáciles de no son fáciles de realizar en esta ocasión son bastante personales pero te voy a dejar aquí dos tareas a ver si te atreves a hacerlas de aquí a que nos volvamos a ver las dos tareas que te quiero dejar las dos acciones que te quiero dejar son uno pregúntale a quien más confianza le tengas a qué me refiero con qué me refiero a esto lo puedes leer si ya tienes el libro es un poco más explícito pero se refiere básicamente a esto te invito a que con base en esto que hoy vimos y que hoy reflexionamos ya sabes no invertir no tener un presupuesto no contratar bien pagar mal estos lugares comunes pregúntale a personas de tu confianza puede ser tu propio cónyuge pueden ser tus hijos pueden ser tus empleados pueden ser otros colegas pregúntales cómo te ven ellos desde fuera es decir ponte en frente de alguien dile oye acabo de tomar una sesión con un psicólogo que me dijo algunas cosas que yo tal vez pueda estar cometiendo como empresario como jefe como líder y te quisiera preguntar honestamente si me puedes regalar feedback si me puedes decir cuál es mi cómo me ves tú como empresario cómo me ves tú como jefe cómo me ves tú como el jefe en mi oficina cómo me ves tú y aguanta aguanta lo que te vayan a decir va a haber personas que te lo van a decir en muy buenos términos va a haber personas que te van a herir va a haber personas que van a ver en esta pregunta pues la oportunidad de a lo mejor que siempre han querido o esperado de sacar como dicen por ahí el chango o el demonio y pero créeme que es uno de los mejores ejercicios que vas a poder hacer para evitar el lado oscuro escuchar escuchar lo que alguien opina de tu trabajo como agente y como empresario y la segunda la segunda con base justamente en esta primera acción la segunda acción que te sugiero y que te recomiendo tomar pues es proceder querido amigo amiga que me está escuchando a lo que es más difícil de hacer en este mundo como psicólogo te lo digo lo más difícil de hacer en este mundo es el autoanálisis personal es decir como decíamos hacer un acto de constricción hacer un acto de aceptación hacer un acto en donde tú asumas asumas las responsabilidades de tus actos en donde tú asumas que hay cosas que vas a poder cambiar y otras que no en donde tú asumas que lo que has hecho y lo que harás le ha dolido y le ha lastimado tal vez a personas a tu alrededor en donde tú asumas toda la responsabilidad de tus hechos por eso por eso la frase con la que hoy quisiera despedir esta charla contigo y que pasemos con la ayuda de mi amigo Arturo Fernández a platicar contigo a recibir tus dudas a recibir tus puntos de vista la frase que hoy te dejo es esta cambias tú cambia el mundo todas las personas tenemos un principio rector de nuestros sistemas de creencias de valores de nuestros sistemas de actos de hechos de vida si tú estás convencido y si tú estás si tú te procuras el tiempo de reflexión de cómo estás y por qué estás haciendo las cosas en tu vida no te preocupes no hay quien esté bien o quien esté mal todos tenemos principios rectores y estos principios rectores personales se combinan con diferentes factores uno de ellos por ejemplo el social qué opinan a mi alrededor de mí es un primer reflejo de segundo los esquemas de valores en donde nos movemos muchos de nosotros nacimos bajo ciertos preceptos religiosos sociales trabajamos en empresas que tienen ciertos valores y a los cuales nos invitan a respetar todos estos son esquemas que están alrededor de ti sin tratar de negarlos y sin tratar de contravenirlos para que no sufras lo que sí te pregunto es tú estás convencido de quién eres tú estás convencido de cómo estás realizando tus actos como persona como vendedor y como empresario este es al fin y al cabo uno de los elementos más fuertes y más contundentes el lado oscuro el lado oscuro de una persona el lado oscuro de un vendedor y el lado oscuro de un empresario está hecho justamente de esa colección de errores que cometemos afrontemos los eh observemos los evolucionemos juntos y si de algo te ha servido y como te lo prometí en las invitaciones que mandamos desde la semana pasada si de algo te ha servido el el reflexionar con un servidor el día de hoy sobre lo que sobre lo que podemos ver que ya le ha ocurrido a los demás pues esa es justamente la intención de esta sesión eminentemente humana para tratar tratar de aprender y con ello vuelvo a agradecer a todos los que nos han dejado eh sus experiencias o ejemplos para construir esta sesión para ti cambias tú cambia el mundo eh hasta aquí mis queridos amigos estamos con los mismos prácticamente seiscientas personas a nivel nacional eh que nos que nos pueden decir mi querido Arturo si gustas les voy a pasar ya los los este los trastos para allá para que puedan ustedes controlar cámaras y micrófonos y podamos empezar con la sesión de preguntas respuestas dudas y demás adelante amigos míos hola Miguel este en verdad yo creo que toda esta parte comentas del lado oscuro y de las cosas que vamos a llamar que no monetizan tu negocio si no las tomamos en cuenta y si no las este atacamos en su tiempo la larga se convierten en grandes bolas de nieve que no vamos a poder parar y la larga nos van a afectar como empresarios y sobre todo yo me comenté con una frase final tú ya que dijiste este cada día es un aprendizaje y yo creo que estas lecciones que nos has dado pues han sido a lo largo de tus más de 38 años ya en el sector 38 años de conocer diferentes modos de negocio y la verdad yo creo que algo que has hecho muy bien es que este conocimiento que has adquirido lo has podido plasmar en este tipo de ligos y que más que agradecerte en ese sentido pero vamos a empezar en la parte divertida la parte de preguntas y respuestas de primera mano tenemos a José Luis Ortega que levantó la mano José Luis ya puedes hablar bienvenido como estás tienes que activar el micrófono también acuérdense que al que va a hablar hay que activar el micrófono en su computadora José Luis ya hice la pregunta ahí escrito buenas tardes buenas tardes ¿qué recomiendas para personas como muchas como un servidor durante más de 30 años trabajé en un corredor aún antes que se llamaba asesores Kennedy y que ahora trabajo como agente individual pues mira si la pregunta José Luis es ¿qué recomiendo en términos empresariales de crecimiento empresarial? lo que yo te diría es considera en principio tu etapa de vida por lo que me estás diciendo por lo que escucho eres una persona que tienes ya no sé no sé qué edad tengas José Luis lo pregunto respetuosamente ¿qué edad tienes José Luis? anda por ahí se bajó bajó su picóforo y bajó su voz 65 años tengo 65 bueno este es un fenómeno muy interesante no es privativo de que no eches toda la carne al asador si ustedes recuerdan uno de los casos más mencionados es el del director el dueño de Kentucky Fried Chicken Harland Sanders que inició Kentucky Fried Chicken después de jubilarse a los 65 o sea no es privativo de que no le eches la carne al asador pero lo que sí es muy importante es que tú consideres primero y todos los que estemos aquí consideremos en qué etapa personal estamos viviendo hay muchos de los que nos están escuchando que a lo mejor tienen 20 30 40 años y todavía tienen una perspectiva de vida laboral muy importante porque sus familias necesitan ingresos porque ellos quieren realizarse personalmente hay personas de los 40 50 60 que a lo mejor están buscando ya otros otros esquemas de vida tal vez más tranquilos tal vez más de disfruta de lo que hacen entonces todo esto va a influir José Luis en el modelo que tú te plantees si tú quieres echar toda la carne al asador poner marca oficina empleados y demás perfectamente se puede hacer pero antes que eso coincide con qué tipo de negocio te sentirías feliz a lo mejor tú quieres ser una persona que trabaje independientemente muy productiva del lado de la oficina de Ana apoyándote en los servicios que te brinda la oficina y ser un emprendedor independiente entonces mi recomendación aquí José Luis es que hagas primero un análisis de tu vida para que puedas formar un adecuado modelo de negocio sobre todo que te haga feliz independientemente de cuánto te dé que te haga feliz lo que es tenemos también mi querido Miguel la siguiente pregunta José Albino de la Fuente José es importante poner tu micrófono y bienvenido ¿cómo estás? José ¿estás por ahí? no es por ahí Pepe si no tenemos también Raúl Reaza está también por aquí Raúl Reaza levantaste la mano ¿cómo estás mi querido Raúl? hola hola Raúl es importante prender el micrófono cuando levanten la mano para que los puedas escuchar si no también está Benito Castillo ahora sí quien pueda abrir el micrófono y preguntar bienvenidos Raúl Reaza o Benito Castillo escuchemos ahorita seguramente hay un poco de problemas técnicos este porque te hayan las manos levantadas en los que se pueden conectar si no les recomendamos seguir levantando las manos y con mucho gusto nuestro buen amigo Miguel Ángel nos dará consejos pero a ver cuéntanos Miguel un poco en lo que empieza a haber dudas te voy a hacer una pregunta y espero que me puedas contestar con toda sinceridad a ver ¿me escuchas? Arturo Miguel hola Benito Castillo Benito Castillo ¿cómo estás? bien bien gracias a Dios soy de acá de Monterrey Miguel Arturo de Monterrey Tierra Santa ¿cómo estás mi querido Benito? bien bien gracias a Dios muy interesante la charla oye nomás ahí como dato a mí me parecía que el organizador tenía apagado el micrófono por eso no me permitía pero como que ya me lo liberó ¿no? entonces hay como dato yo quería hacer una pregunta ahí Miguel yo tengo colaboradores y tengo tengo pues una unidad de negocio que tiene ya tres años operando este y ha sido algo complicado pero el reto que traigo yo es cómo sistematizar la operación porque pues mi lo que yo estoy buscando es crecer en unidades de negocio y estamos enfocados en un mercado a granel este algo algo que estoy buscando yo el modelo de negocio yo estoy buscando es justamente el mercado a granel en unidades de negocio y crecerlo ahorita ahí vamos bien pianito gracias a Dios yo creo que vamos creciendo pero pero tú acabas de decir algo muy importante el tema de la sistematización para que los empleados tengan bien claro lo que tienen que hacer en el día a día eso a mí me está costando mucho y me absorbe mucho la operación a la hora de supervisar entonces ¿qué me recomiendan ahí? fíjate que en principio gracias por tu pregunta es algo que le pasa a muchos agentes y mi recomendación ojalá te sirva a ti y a muchos más todos los todos los estados de este país tienen la Secretaría de Economía o en su similar como se llama en cada lugar o en cada estado sobre todo en Monterrey es un lugar pleno de esto tienen certificaciones de calidad no todo en la vida es el ISO 9000 hay certificaciones de procesos que son mucho más sencillas y que te ayudan si tú contratas un servicio de estos te ayudan un externo te ayudan estas personas a que a que empieces a sistematizar a hacer procesos y te ayuda mucho porque quien lo está haciendo no eres tú porque cuando tú como jefe que ya tus empleadas como dicen por ahí o empleados te tienen tomada las placas te tienen tomada la medida normalmente no es fácil iniciar un proceso de sistematización entonces cuando lo hace un tercero cuando afortunadamente contratas a alguien externo que te decía en la Secretaría de Economía en tu estado seguramente te vas a poder informar resulta que entonces ya no eres tú el que les estás poniendo estas tareas que la verdad es que además a muchos nos dan mucha flojera porque la verdad no nos gusta nos gusta estar haciendo nos gusta estar como dicen los reyos en el jale pero no nos gusta sentarnos a escribir primero como la forma uno luego la pongo en el tal luego lleno así luego tal tal eso no nos gusta entonces para iniciar un proceso de sistematización yo te recomendaría a ti y a todos nuestros amigos en el país busquen apoyo de las Secretarías de Economía insisto y diferentes unidades las universidades también dan este tipo de apoyo en que se metan a programas hay unos programas que se llaman de aceleración de empresas estos programas de aceleración de empresas te ayudan porque son externos te ayudan a sistematizar tu negocio y te ayudan a poner en orden el modelo que quieres y los sistemas que quieres para poder servir mejor a tu público Dale te agradezco mucho oye Benito si me das chance te voy a recomendar un buen programa estamos implementando aquí en la compañía y perdón si tengo que hacer mercadotecnia pero chécate bien el tema del Microsoft 365 del Office y hay un programa que se llama Teams y Teams vas haciendo lo que se llama equipos y ellos a través del Teams hay una aplicación que es el Planner y vas a ir pudiendo medir todos los proyectos de renovaciones proyectos de cotizaciones nuevas de prospectos y ellos van a ir alimentando este mismo sistema si es un poco tedioso el que hagan algo y que lo reporten el sistema pero tú en tu iPad en tu celular en tu computadora vas a poder ver en qué proceso en qué parte del proceso están dentro de este proceso manual echarle un vistazo al Teams lo puedes sentar la licencia del Microsoft 365 y en verdad te lo recomiendo ampliamente también te puedo ayudar perfecto les agradezco mucho claro que sí mi querido Vito me hago saludarte y saludos a la Tierra Santa igualmente tenemos también ahorita Abel Aguilar es importante Miguel Abel activa tu micrófono o le termina levantar bien la mano y si está atrapado por el presentador creo que aquí estoy Arturo ¿me escuchas? sí perfecto ¿cómo estás mi querido Abel? bien bien Arturo muchas gracias Miguel buenas tardes gracias Arturo oye Miguel soy tu fan número dos porque el uno creo que ya me lo ganaron este mira te platico te platico y Arturo sabe un poquito de mi historia yo tengo 64 años de edad y tengo 23 años en este bendito negocio y a través del tiempo me he posicionado en un entorno de las empresas de seguridad privada soy socio de dos asociaciones de empresarios de seguridad y la verdad me da miedo crecer a mi edad mis hijos no le han querido entrar al negocio cada quien ya agarró su carrera independiente tengo nada más dos hijos yo soy viudo y la verdad no tengo a quien dejarle el negocio y me da miedo me da miedo crecer tengo un asistente y un mensajero nada más aquí en mi oficina y la verdad el trabajo que tenemos es tan vasto que pero que me da miedo crecer no sé qué hacer la verdad porque yo digo bueno y a quien se le va a cuidar todo esto claro que me recomiendas pues fíjate que 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 padre este detalle que nos comentas es muy común desafortunadamente este caso que nos dices y digo desafortunadamente porque la verdad representa mucho trabajo ¿no? de tu parte mucho esfuerzo pero la verdad es que hay un camino bueno hay varios pero hay uno que te voy a recomendar y qué bueno que lo dices y lo expones aquí estás en un excelente tiempo de hacer una alianza estratégica con algún otro agente que que tenga el momento de vida que que quiere echarle ganas que puedan trabajar en un en un joint venture le llaman que puedan trabajar ahora sí que ahora sí que conocerse andar de novios luego casarse y es una persona con la cual tú puedes hacer un convenio de venta de tu empresa o sea en el momento en que tú vayas trabajando con esta persona con este asociado con este aliado van van trabajando van compartiendo responsabilidades utilidades y se hace una evaluación del negocio y en algún momento que tú quisieras conservarte siempre trabajando lo cual también es válido pero ya como accionista del negocio ya no necesariamente como como el dueño líder este productor y todo lo del negocio puedes hacer una muy buena alianza con alguien que esté en otro momento de vida se lían y se evalúa tu empresa y en su momento cuando a ti quieras o te convenga lo vendes lo vendes y lo vendes bien y ya haces un capital personal y si quieres seguir trabajando dentro de la empresa lo puedes seguir haciendo pero yo creo que esta es una línea muy paga que puedes tener ok o sea yo dedicarme a las relaciones públicas y dejarle la operación a mi socio exacto si esta persona a lo mejor trae cartera también pues en lo más útil como en todo hay que buscar un equilibrio como dicen estás en una pareja buscas a alguien que esté parejo o sea que más o menos traiga un negocio como el tuyo pero que a lo mejor esté en otro momento de vida en todas las ciudades hay agentes que están apenas echándole ganas y este tipo de negociaciones con personas como tú que ya tienen camino andado que ya tienen un buen negocio hacen asociaciones maravillosas muy bien gracias gracias Miguel muy amable saludos Arturo un abrazo un abrazo un abrazo mi querido Abel ya luego te digo si conozco alguna persona así en tu local me da mucho gusto saludarte mi querido Abel un fuerte abrazo gracias este es el motor de cualquier persona este tenemos por aquí a Bruno Jiménez Bruno si quieres poner tu micrófono como estás mi querido Bruno Bruno este si no también está Elizabeth Alvarado Elizabeth como estás para saludarte anda por ahí si no también está Fabiel Alvarado Fabiel creo que ya bajó la mano Guadalupe también levantó la mano Guadalupe Fabiel creo que ya le voy a levantar la mano Fabiel me informan ah discúlpeme como estás mi querido Fabiel muy bien gracias a Dios oye no pues es que estaba escuchando a ver este y digo no no estaría nada mal el que pudieran apoyarnos para contactarnos e irnos conociendo este para ver si podemos sumar ahí a su a su negocio a su empresa y si es del agrado de él pues adelante no tratar de hacer una buena sinergia este y si no no pasa nada a tus amigos claro que sí Fabi pues ahí es una opción mi querido Bruno es bueno escuchar este Guadalupe Piña creo que ya también levantó levantarse la mano Guadalupe ¿cómo estás? vamos a saludarte Virginia Conteras Guadalupe creo que sí levantó la mano ya puse el micrófono Guadalupe porque si no la la pregunta que tenía estoy preparada que me decías que si te podía contestar con toda sinceridad sonaba muy seria Arturo quien sabe que me iba a preguntar siempre conozco de tantas langostas que nos comimos ya te voy conociendo y hemos tenido buenas prácticas y buenas este quien sabe que no vas a preguntar buenas y buenos platizajes la verdad pero en lo que levantan la mano si me dijera no puedo levantar el micrófono y hay alguna otra pregunta por ahí mi pregunta sincera tú ya en tus 38 años de empresario en seguros ¿no? este has conocido agentes exitosos agentes que dieron un paso impresionante que no se les veía un sentido y consideraron grandes despachos y tienes tu receta del éxito esa que pones en todas las presentaciones ahora mi pregunta de un amigo a otro amigo estos seis seis temas que contó tu casa de lados fue el empresario ¿cuál fue la que a ti más trabajo te costó hacer para poder llevar una empresa? veo que ahí también tienes a esta Martín de Caballeros ya llevaba nosotros dijiste que eras treinta y tantos años trabajando con ella entonces dentro de este proceso de empresario que eres ¿qué es lo que más trabajo te ha costado hacer? ¿contratar? ¿la parte de mercadotecnia? cuéntanos un poquito Miguelón fíjate que en lo personal son como por etapas hubo un momento hubo un momento de mi vida donde estaba mucho más chavo que la verdad como buen psicólogo no tenía ni entendía nada de contabilidad ni de finanzas ni de presupuestos como a los veinticinco treinta años la verdad es que estaba yo muy mal asesorado oficialmente perdí un automóvil que tuve que vender para pagar impuestos porque mi contador no me informaba bien ni yo me quería enterar entonces esa fue como una etapa luego otra etapa también fue en la que como nunca he sido empleado no sé la verdad no sé cómo tratar a los empleados no sabía cómo tratar a los empleados y me daba un poco un poco de trabajo de lugar de supervisar estoy muy acostumbrado a hacer lo que yo quiera y esta tercera etapa de mi vida ya me ha costado más trabajo empezar a colaborar con algunos socios este para proyectos porque afortunadamente pues ya ya te alcanza la edad y vas entendiendo es más a la situación de tener socios de tener de tener gente que piense diferente y que no necesariamente las cosas se hagan como tú las quieras esos son como como niveles creo que han sido niveles sabiendo no empezamos luego seguimos hablando un poco más porque vi que Aurora Galindo levantó la mano Aurora creo que te has tenido el micrófono por ahí Aurora ¿cómo estás? Hola bien gracias ¿sí me escuchan? Claro que sí por ti claro este Miguel bueno antes que nada estoy leyendo tu libro ya de 50 años al cubo estoy muy feliz porque me lo gané en un premio y bueno estoy sacando todo el mayor provecho y muy bien esto es estoy en un momento de mi vida en donde estoy justo diseñando mi modelo de negocio tengo muy claro como la idea es demasiado padrísima pero a mí me ha costado en lo personal identificar cómo establecer esa alianza comercial y con qué compañía porque por ejemplo en uno de tus temas pero no he llegado ahí todavía era en esta parte que es muy delicada trabajar con muchas compañías o solo enfocada en una pero cómo es si yo quiero que mi oferta de valor o más bien en mis productos no solo sea autos por ejemplo sino vida o gastos médicos lo cual me implica voltear a ver otras compañías o que sean multirramos no sé si me entiende o sea cómo yo puedo ir estableciendo alianzas de confianza con compañías que al final del día me van a dar soporte de servicio y buenos productos para mis clientes cómo fue en tu proceso porque yo antes de de saber que eras embajador de ANA Seguros pensaba que te dedicabas a vida y ayer me enteré que no o sea que en realidad pues promueves autos y yo como que ni te imaginaba en la parte de autos y pues bueno de hecho como yo creo que muchos de ustedes saben yo dejé de ser agente de seguros a los 20 años empecé a los 15 y a los 20 dejé mi cédula pero y me dediqué completamente a lo que es la asesoría entonces actualmente no promuevo no promuevo ventas directamente soy socio de otras marcas pero no promuevo ventas directamente mi actividad está directamente en la asesoría y en el desarrollo de agentes pero desde lo que he podido ver ahora sí te puedo comentar que la decisión si eres agente es muy útil que primero te enfoques a trabajar con la o las compañías puede ser una sola opción es válido o varias de ellas que con las cuales tengas una buena relación de confianza que tú te sientas respaldada en el momento de un trimestre que sientas que hay una mutua comprensión cuando te cuentas con eso sácale provecho también le saquen provecho la alianza uno a uno es perfectamente válida porque es provechosa y ya para ir para ir estableciendo relaciones con otras compañías recuerda no no dispersarte demasiado porque si no te vuelves chiquitita en muchas caras y por lo mejor ser vendiendo el capital para que le puedas ir invirtiendo en tu negocio para que le puedas ir invirtiendo y así ya tengas un soporte tanto de cartera como de estructura ya puedas ir creciendo en las empresas y define además los ramos los tipos de mercado que quieras atender acuérdate que es un fundamental cuál es tu mercado cuál es el o los productos y cuál es el servicio que tú agregas y cuando cuando te escucho que dices que tienes sociedad o que hiciste sociedad con compañías te refieres a esta parte de tú representar la marca y desarrollar su gente capacitarla informarla y demás ok exactamente y si mi pasión es esa yo tendría que conseguir al directivo de AMA Seguros al directivo de AXA o cuál es el camino para yo llegar a hacer alianzas y volverme formadora y capacitadora ah pues simple y sencillamente así si a ti lo que te gusta es este mundo de la formación la capacitación te puedes acercar tanto a un servidor como a muchas instituciones que hay prestigiadas en México como el IMSFAC como este varias instituciones que tienen y te podemos ayudar a darte el camino para que también tengas este tipo de alianzas este tipo de representación ¿no? no es muy es muy importante que consideres nada más que que es un es otro camino es como empezar otra carrera hoy en día las personas que tengo el gusto de conocer que me que me contratan como en el caso de Grupo Valor y de Ana Compañía Seguros me contratan con todo ¿no? con errores defectos y con todo pero sobre todo con algo con trayectoria entonces es muy interesante que no desesperes porque vas a empezar en este nivel en este tema de la capacitación del desarrollo de dar a conocer y es otra carrera entonces te va te va a tomar tiempo el desarrollar una trayectoria para que tú la puedas compartir con los demás que al fin y al cabo de eso se trata siendo agente o siendo representador se trata de ayudar tratar de poner mejor para apoyar a los demás con la parte de la gente estás en el mejor grupo Grupo Valor acércate con nosotros y vas a ver cómo vamos a hacer negocio en conjunto sé que también por aquí está Victoria Bravo Vicky ¿cómo estás? Hola muy bien ¿y ustedes? Muy bien Sí qué bueno si me escuchan ¿si me escuchan? Lo fuerte y claro me da mucho gusto escucharte yo soy Victoria Bravo soy agente de seguros desde hace casi 37 años tengo un despacho familiar mi hijo uno de mis hijos mis dos hijos varones están en el negocio conmigo uno empezando apenas este año y otro con 23 años trabajando con conmigo aquí en el despacho son mis socios tenemos ocho empleados este y quiero hacerme este S.A.B.C.B. pero se me complica o sea se me hace complicadísimo y también yo la pregunta específica es creo que me conviene hacerme S.A.B.C.B. tengo 65 años este ya de momento le he librado del coronavirus pero vamos estoy en edad de merecer no o sea en cualquier momento puede pasar algo ¿no? yo quiero dejarles el despacho y todo lo que lo que he trabajado en todos estos años y van conmigo que no se vaya a dar esto porque yo me muera ¿no? y yo creo que la mejor forma es hacer una sociedad una S.A.B.C.B. pero es tan complicado o hay me imagino que debe de haber empresas o despachos que te faciliten esto o ¿es analizado como yo lo veo o no? pues estoy lleno de la roba son dos dos momentos que es importante que ubiques el primero es que te sugeriría que te acercaras a un despacho como el de un servidor o otras personas que nos dedicamos a dar consejería empresarial lo importante primero es que alguien te atienda en términos de analizar tu caso tu vida tus deseos tu cartera tu modelo de negocio te puedan dar un primer consejo oye si es lo que quieres y si es lo que te conviene éntrale y si es lo que quieres y es lo que te conviene ya hay despachos de abogados de fiscalistas y de muchas otras especialidades que ya te ayudan a lograrlo y hacerlo porque ya conocen el camino no es un camino fácil legalmente que lleva ahorita como un año a ser una persona moral porque la propia situación de la pandemia ha hecho que los procesos de la autoridad se hayan elongado de manera suprema entonces no es un proceso fácil pero yo creo que lo primero que tengo que utilizar con todo gusto búscame búscame ahí en el chat con todo gusto te doy en principio una primera información sin costo para que tengas un poquito más de decisión de si es tu momento si es tu mejor solución y si es el paso que debes dar porque no le eches dinero bueno al malo muchas gracias bueno bueno hace un poco con la comunicación pero bueno es importante que te asesores bien como dice Miguel y luego hay despachos fiscal despachos legales que te van a hacer paso a paso con la condición muy buenos para que te pase un agente persona moral este Miguel al parecer ya no hay manos levantadas saludarte aunque sea de manera virtual sufro llevamos 5 meses sin vernos físicamente pero pues miren aquí todos los miércoles charlamos un rato como la novela de las 5 creo que hay una mano levantada más entonces estamos a tiempo Adolfo Torres uh mi querido Adolfo puedes prender el micrófono Adolfo que gusto saludarte saludarte Adolfo está prendiendo el micrófono préndelo tú ahí hay un botón que está rojo que es el micrófono con el verde y te escuchamos cuando desees un amigo ya lo aprendiste habla ahora si ya puedes hablar Adolfo buena tarde está prendiendo tu micrófono Adolfo si quieres hablar pues habla y aquí nos interrumpes y no para no estar aquí en silencio que luego el silencio me da miedo este no en verdad Miguel un placer verte en estas pláticas ya llevamos 15 este en verdad ha sido todo un gran placer convivir con contigo estos miércoles y no me queda otro pues que decirles a todos que nos sigamos cuidando don Miguel yo creo que la salud es lo más importante o tú opinas en esa parte sí definitivamente va a ser un reto ahorita ahorita ya el tema de la salud está siendo un poco superado por el tema de la información de los gobiernos que tenemos ya me pusieron ahí mi nombre mira sin miedo al éxito papi ahí ya dice mi nombre acá abajo este está siendo un poco superada por la situación de que ya la gente quiere salir y la gente necesita salir entonces ya se empiezan a manejar las teorías estas de conocen de la inmunidad de rebaño que dicen que se vayan los que se tengan que ir se cortó el micrófono Miguel creo que se cortó un poco el micrófono pero sí yo creo que hay que seguir manteniendo ya estás otra vez un poco sí pero te decía que bueno principalmente obviamente seguiremos privilegiando la salud y qué bueno que estamos en un área como esta en donde podemos seguir trabajando la gran mayoría por medio de este tipo de herramientas y nos estamos por lo pronto nosotros viendo aquí pues cada semana a las 5 la verdad sí hay que si salimos con las meas cautelares porque nos encanta estar con ustedes ya para terminar mi querido Miguel y despedirnos les quiero decir que en nombre de nuestro director general Raúl Barba les mando un fuerte abrazo les da las gracias por estar aquí con nosotros en nuestro presente del consejo licenciado Javier y a Mozas también les agradece que estén aquí con nosotros nuestros webinars y gracias por acompañarnos este aquí Miguel un fuerte abrazo me da mucho gusto verte este como siempre más de 600 personas estuvieron es todo un éxito y ojalá nos siga funcionando este tipo de terapias porque qué más que dejar conocimiento a través de estas plataformas con nuestros buenos amigos y socios comerciales les mando un muy fuerte abrazo Miguel realmente abrazo para todos nos vemos el próximo miércoles con un tema que también será interesante de tratar ya lo daremos a conocer claro que sí les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente miércoles como dicen ahí rodilmente con liguito de semana cuéntanos a todos cuídense mucho amigos con liguito de semana